Desde el ITAIC reconocemos la gran labor que vienen realizando las comisionadas, los comisionados de la Info Ciudad de México, así como a las servidoras y servidores públicos que con mucho ahínco todos los días se esfuerzan para generar esta cultura de la transparencia y defender dos importantes derechos como es el derecho a la información y la protección de datos personales. Que sigan contribuyendo con esta gran labor por la ciudadanía de la Ciudad de México.